En los últimos 15 años la minería a nivel mundial ha evolucionado notablemente y Barrick Pueblo Viejo se mantiene invirtiendo millones de dólares en equipos de la más avanzada tecnología para desarrollar una minería verdaderamente responsable. Como muestra de ello, Barrick Pueblo Viejo trae desde Malasia a la República Dominicana las mayores unidades industriales en llegar al país. Las autoclaves, las protagonistas de la nueva minería responsable. Estos gigantescos equipos serán el corazón del proceso de producción de oro, plata y cobre en Pueblo Viejo, bajo las más seguras condiciones de preservación del medio ambiente. Las autoclaves de Barrick Pueblo Viejo cuentan con dimensiones realmente impresionantes. Tienen un diámetro de 7 metros, miden 37.8 metros de largo, 7 metros de altura y su peso es de 780 toneladas. Tan solo desmontar del barco las autoclaves y prepararlas para su traslado tomó 3 semanas y llevarlas hasta la mina tomará de 5 a 7 días. Lo cual dependerá de las condiciones climáticas. Para transportar estas maquinarias desde el puerto de Arroyo Barril hasta la mina en Sánchez Ramírez, Barrick Pueblo Viejo desarrolló junto a la prestigiosa empresa consultora dominicana EPSAP Latco un minucioso plan estratégico que incluyó las mejoras, restauración y estabilización de la infraestructura vial de 7 comunidades y adecuarla para el traslado de estos gigantescos equipos. Cada autoclave va montada sobre dos remolques de 22 ejes cada uno y 528 gomas. Dos enormes camiones, uno por delante y otro por detrás, ayudarán a frenar y acelerar esta carroza gigantesca. Los remolques se mueven a la velocidad de un rodillo, más o menos a 3 kilómetros por hora, y reducirán la velocidad a un kilómetro por hora mientras crucen por pueblos, para asegurar la integridad física y patrimonial de los habitantes. Esta aventura hacia el progreso será parte de todo un operativo de seguridad que cuenta con el apoyo y la participación activa del Ministerio de Obras Públicas, Defensa Civil, AMED, Cruz Roja y Policía Nacional. La llegada de las autoclaves confirma el compromiso que Barrick Pueblo Viejo ha asumido con el progreso de la República Dominicana, su medio ambiente y su gente. Porque si le conviene a su gente, le conviene al país. Barrick Pueblo Viejo